Lo que estamos viendo aquí son dos experiencias que tienen que ver con el uso de la energía, el cuidado del ambiente, materializadas en dos vehículos que han contado con el apoyo de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia en determinadas etapas. El congreso que va a ser mañana, acá en el Teatro Argentino, organizado por la SIC, es un congreso internacional que tiene varios objetivos, pero principalmente es una mirada del futuro, es una mirada hacia los próximos años, hacia los desafíos que enfrenta el sistema científico, tanto provincial como nacional, en los próximos años en la Argentina. Un sistema que ha crecido notablemente en la última década y que aquí en la provincia de Buenos Aires, de la mano de la política que el gobernador Scioli impulsa, nosotros estamos fuertemente orientados a que el sistema dé respuesta a los problemas concretos de la provincia, tanto que tienen que ver con el sistema productivo, como temas ambientales, como temas que tienen que ver con lo social. Es decir que el eje del congreso es el futuro, planteando cuáles son los desafíos que enfrenta el sistema para los próximos años, tanto a nivel nacional como provincial. Franco, ¿por qué pensaron en esta posibilidad, en un vehículo, energía solar? Bueno, básicamente nos motivó el hecho de las energías renovables y por otro lado también la competencia que se desarrollaba en Chile, en el desierto de Atacama. Entonces, aunamos esfuerzos y varias disciplinas, ¿sí? Entonces, bueno, ese fue el objetivo primordial de esto. Bueno, y para la gente, para que conozca un poquito más cómo funciona, ¿cuánto tiempo puede estar funcionando con la carga solar? Mirá, básicamente, o en resumidas cuentas, es así. El sol llega hasta el panel solar. En los paneles solares lo que hacen es recargar las baterías y a partir con esa energía acumulada en las baterías, desarrollamos la velocidad del auto, ¿sí? Eso es así de simple. En cuanto a la autonomía, podemos contar entre 150 y 200 kilómetros, más o menos, dependiendo de un montón de factores, ¿sí? La carga de la batería es uno de ellos, ¿sí? Y, bueno, después la velocidad con la que se está desarrollando el trayecto. Bueno, Pablo, contémosle a la gente qué es el protolitio. Bueno, es un vehículo experimental que se usó para ir a Mar del Plata para demostrar las bondades de la batería de litio. Básicamente es eso. Y se hizo en la Facultad de Ingeniería con supervisión de ingenieros, pero mayormente el trabajo está hecho por becarios, o sea, alumnos de la Facultad de Ingeniería. Bueno, ¿y cómo funciona? Tiene dos motores en las ruedas traseras de 60 volt, alimentados por batería de litio de 60 volt y 100 amperes hora.